El airbag es un mecanismo consistente en una bolsa hinchable que amortigua el posible impacto de los ocupantes de un vehículo contra las partes internas del mismo. Por lo general, el mecanismo consta de una pequeña carga explosiva que se hace detonar mediante una chispa. El gas resultante de esa explosión es el que infla la bolsa. El proceso de hinchado de un airbag apenas dura entre 20 y 40 milisegundos, el tiempo que tardamos en pestañear. Actualmente, el airbag podemos encontrarlo en el volante, en el salpicadero, en los montantes laterales, en los paneles de las puertas, en el lateral de los asientos, sobre las ventanillas, etc. En los próximos años, veremos airbags en el suelo destinados a los miembros inferiores de los ocupantes, en el capó para proteger a los peatones o en la banda del cinturón de seguridad trasero. Debemos lograr una correcta posición al volante, ya que situarnos muy alejados de éste reduce la efectividad del airbag, mientras que si nos acercamos demasiado, podemos sufrir lesiones causadas por la bolsa al desplegarse. Según recientes estudios, su uso reduce en un 20% el riesgo de lesiones mortales, tanto para conductores como para pasajeros delanteros. Es, por tanto, un sistema muy recomendable. Aunque si no va acompañado de un uso correcto del cinturón de seguridad, su activación podría causar graves lesiones a los ocupantes del vehículo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.